No, yo creo que eso lo debe hacer todo el Perú, toda la gente que se ha apoyado y la verdad que estamos muy contentos por la actitud que hemos puesto en este partido tan largo. Se enfrentaron a un equipo que venía invicto, que venía superior, o que se sentía superior, ¿no? Bueno, nosotros venimos con una selección humilde y tranquila, así que esperemos, hemos esperado, hemos jugado nuestro partido en el partido y bueno, ahora nos vamos tranquilos a casa y a casa no, sino a concentrar y a pensar en el siguiente partido. Ahora, definitivamente, el de arriba también, hoy estuvo con la blanca y roja. No, yo creo que por la bendición que ninguno salió lesionado, pero estamos tranquilos gracias al preparado físico, pero bueno, todo bien.